¿Por qué decía el gobierno de los Estados Unidos en los años 40 que si conduces solo llevas a Hitler de copiloto? ¿Y por qué podríamos encontrar aquí una de las mejores lecciones para superar con éxito la crisis climática? 1941. Estados Unidos aún no ha entrado en la Segunda Guerra Mundial. Roosevelt lanza su arsenal de la democracia para apoyar con material a los aliados. Eran necesarios niveles de producción considerados como imposibles por prácticamente todo el mundo. ¿Imposibles? ¿Hasta que pasó esto? Pearl Harbor. La opinión pública, conmocionada, reclamaba acción. Lo que ayer era imposible, hoy ya no lo era. ¿Por qué? Porque la opinión pública es la pieza clave que determina lo que es políticamente factible y lo que no. Estados Unidos entró en la guerra e inmediatamente el dinero que ayer no existía apareció por todas partes. Todo era posible. En cuestión de semanas, toda la industria del país se había transformado para fabricar material de guerra. Las fábricas de coches hacían tanques y vehículos blindados y toda la sociedad se unió para lograr un objetivo común. Estaban en una emergencia y había que tomar medidas de emergencia. No lograrlo no era una opción. Los jardines, privados y públicos de todo el país, se convirtieron en los huertos de la Victoria, que produjeron el 40% de los alimentos del país. Se bajó a 56 km por hora el límite de velocidad en las carreteras para gastar menos combustible. Se sacaron anuncios como este, promoviendo unirse a clubs de car sharing para compartir viajes. ¿Es realmente necesario este viaje? Si viajas solo, llevas a Hitler de copiloto. Se subieron los impuestos hasta el 94% a los multimillonarios y se empezó a reciclar absolutamente todo. Desde los envases al aceite o los neumáticos. Este buitre nazi se alimenta de lo que desperdiciamos. Todos los ciudadanos tuvieron que firmar el compromiso de los consumidores por la victoria. En el que se comprometían a comprar solo lo que necesitaban, a cuidarlo al máximo y a no desperdiciar nada. La comida es un arma, no la desperdicies. Roosevelt definió esto como un milagro de la producción. Pero no era ningún milagro. Solo era un plan ambicioso y una sociedad movilizada. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que permite que los gobiernos sigan sin poner en marcha un plan de emergencia para resolver con éxito la crisis climática? La respuesta, creo que es sencilla. Aún no hemos tenido un Pearl Harbor. Los científicos ya han encendido todas las alertas rojas. La urgencia no puede ser mayor. Pero la mayoría de la gente aún no percibe la dimensión de esta amenaza. Y además hay poderosos intereses frenando la acción, comprando voluntades, deslegitimando las soluciones y haciendo extenderse el desánimo y la impotencia. ¿Podemos esperar a que una catástrofe climática devastadora marque ese momento Pearl Harbor, en el que la opinión pública fuerza a los gobiernos a actuar y escuchar a los científicos? ¿O podemos también lograr llegar a ese punto de inflexión antes, consiguiendo que la ciudadanía entienda la dimensión de esta crisis y comprenda además qué podemos hacer para superarla con éxito? Por eso hemos decidido lanzar una serie documental ambiciosa, visualmente innovadora, con capacidad de llegar a millones de personas y que explique cuáles son nuestras cartas, en qué punto nos encontramos y qué tendría que pasar exactamente, a qué escala y a qué velocidad para resolver con éxito la crisis climática. Basándonos en el informe Drawdown, una iniciativa independiente, lanzada por científicos de renombre internacional, en el que hacen un inventario exhaustivo de las 100 mejores soluciones que tenemos a día de hoy para revertir el cambio climático en una generación, calculando cada tonelada de CO2 que evitarían, según su escala, el impacto económico y las repercusiones sociales. Soluciones alucinantes para descarbonizarlo todo, desde el modelo económico a la energía, pasando por la producción de alimentos, la industria, la gestión de residuos, la lucha contra la desigualdad o la restauración de ecosistemas a gran escala. Para poder ser independientes y garantizar el máximo rigor científico sin ceder a las presiones de nadie, necesitamos tu apoyo. Por eso te pido que participes en el crowdfunding que acabamos de lanzar, ya sea aportando económicamente o difundiéndolo. Necesitamos tu apoyo para llegar a millones de hogares y marcar un antes y un después. Porque sí, estamos a tiempo. Gracias. 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 Gracias.